Buenas tardes, buenas tardes amigos, amigas, colegas, seguidores de la Escuela de Osteopatía de Madrid, seguramente alumnos, amigos sobre todo. Bien, en el día de hoy, esta tarde de jueves, de final del mes de julio, muy calurosa aquí en España, en Madrid, pues vamos a trabajar, vamos a entrevistar a nuestro querido amigo y colega Andrea Turrina, que ya lo estáis viendo ahí en pantalla. Buen pomeriggio a tutti, en italiano. Andrea, aparte de gran amigo, pues es fisioterapeuta, es osteópata, lleva años dirigiendo y siendo el responsable de la Escuela de Osteopatía de Madrid en Italia. Entonces, como algunos de los que nos estáis siguiendo sabéis, la Escuela de Osteopatía de Madrid viene realizando durante estos últimos meses muchas actividades online con el objetivo de volcar información, tanto contenidos científicos, profesionales, sociales, sobre temas de gestión, de comunicación, todo aquello que desde el equipo de personas, profesores y personal no docente de la escuela, hemos entendido que puede ser interesante y útil para mostrar, para no perder ese carácter pedagógico que debe tener cualquier escuela. En este caso, una escuela referente, una escuela líder en el mercado, y no solo en el mercado español o de Italia, sino una escuela líder mundial, porque, como sabéis, estamos presentes en una buena cantidad de países. Así que tenemos que, digamos, hacer honor a ese lugar. Es una gran responsabilidad para nosotros y por eso estamos continuamente activados intentando ayudar y mostrar información de todo carácter, insisto, que pueda ser útil para nuestros amigos, para nuestros colegas, para nuestros alumnos. Yo, además, me he propuesto hace algún tiempo realizar algunas entrevistas que salgan un poco fuera del marco puramente disciplinar, es decir, volver a hablar de patologías, de cómo solucionamos, de técnicas, de diagnóstico, etcétera, que eso ya hemos hecho una gran cantidad de webinares, de charlas y de conferencias. Yo creo que se pueden contar por decenas, si no por centenas. Yo he querido también mostrar, informar sobre algunos aspectos que creo que son también de bastante utilidad. Por ejemplo, entrevistar a colegas, a compañeros que tienen una solvencia profesional probada, que tienen una reputación que para todos los demás pueden ser un espejo en el que mirarnos, un espejo en el que aprender, en el que tomar datos, como para que nos ayuden a nuestra propia realización profesional, a nuestro desarrollo profesional, en definitiva. Yo creo que hay un aspecto que todos los que queremos crecer personal y profesionalmente, un aspecto importante, desde luego, es el aprendizaje en cualquier sentido. Aprendemos con un libro, aprendemos con un curso, pero debemos aprender mucho acercándonos a personas con buena reputación, con solvencia, con conocimiento, con experiencia. Y por eso yo me he propuesto hablar, entrevistar, conocer también la parte humana de todos aquellos colegas que yo creo que tienen algo que decir, algo que contar, algo que enseñar de su propia historia, de su biografía, que han hecho, cuál ha sido su camino, qué dificultades han encontrado, hasta dónde han llegado, porque de eso siempre se aprende. Yo aprendo todos los días también en ese sentido. Yo creo que tengo cosas por enseñar, pero tengo todavía muchas más cosas por aprender de otros, de otros colegas, de otros compañeros de profesión, o incluso de otras áreas de conocimiento que siempre implementan nuestras habilidades y nuestras herramientas a la hora de proyectarnos como profesionales allá donde nos encontremos, allá en la sociedad o en el país que corresponda. Por eso yo he querido hoy invitar a Andrea. Andrea, además de hablar, por supuesto, italiano, porque es italiano, pues tenemos la suerte de que habla español y habla español muy bien. Así que va a ser una tertulia plenamente entendible por cualquier hispanohablante. Entonces, por favor, bueno, primero que nada, Andrea, agradecerte muchísimo tu disponibilidad, de estar ahí listo para hablar conmigo, o sea, para hablar con todos nosotros. Y te pido, pues, que te presentes quién eres, dónde apareces, dónde naces, qué edad tienes, qué has estudiado, qué has hecho en la vida, en ese sentido, de todo aquello que sea contable. Tal vez hay secretos que no puedes contar, bueno, pues los dejas por ahí. Bueno, buenas tardes a todos. La vida me ha pasado un poco rápido en estos años, como a todos, que estamos muy, muy, muy ocupados. Un saludo a todos los amigos que se están añadiendo, que mandan mensajes. Bueno, la vida es una, en mi caso, es una serie de coincidencias en unos momentos particulares. Yo soy un joven de 50 años. Sigo teniendo la mentalidad y la curiosidad de cuando tenía, creo, 22. Buscando cosas nuevas, porque me aburro bastante rápidamente de la, entre comillas, normalidad. Profesionalmente, he nacido como fisioterapeuta en el 1992. Lo divertido, Ginés, es que ahora tenemos en clase en Italia gente que tiene la misma edad de mi titulación de fisioterapeuta. Claro, claro. Y esto, y esto es, me está un poco preocupando. Y, bueno, acabo la formación en el 1992 y por dos o tres años me he divertido a trabajar, únicamente a trabajar, con lo que me había enseñado la formación. Aquella época la formación no estaba dentro de la universidad. Ha llegado a la universidad en el 1994. El título de fisioterapeuta se ha convertido en un grado en el 96. Por lo cual, en el 2011, después he cursado otro año en la universidad, justo para tener la diversión de estudiar un poco más. Es ser graduado en fisioterapia. Lo que he hecho en estos años ha sido en el 98 a matricularme en un curso, un curso sobre el tejido conjuntivo. Una técnica refleja que procede de los estudios de la doctora Dick. Después de este curso he tenido la suerte de conocer un fisioterapeuta italiano que se llama Luigi Stecco. Una persona que a mí me ha abierto la cabeza en muchas cosas. Me he dado cuenta que tenía que estudiar muchísimo porque este tío pasaba dos imágenes, dos diapositivas de anatomía pura y dura al mismo tiempo. Y ha sido un curso muy importante. Esto me ha obligado a volver a los estudios. Y justo un año después, cuando me preguntaron de participar a la docencia por la manipulación del tejido conjuntivo, me apunté a osteopatía. Empecé a hacer osteopatía en Milán. Yo vivo en Verona una hora y media de coche. Italia es pequeña, no es muy grande. Y ahí he cursado tres años con unos franceses. Estos franceses, por una cuantidad de razones, han acabado la colaboración. Y aparece en mi vida la Escuela de Osteopatía de Madrid. Estamos entonces al final, al principio de los años 2000, 2001. No acuerdo bien cuándo, Ginés, nos hemos conocido en Milán. Y ahí ha sido como, bueno, un temblor. Ha llegado François Ricard, que tenía el pelo largo, sus vaqueros, sus botas y ha tomado los apuntes. Así, esto no, 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 esto bastante bien. Entonces, ahí la vida ha cambiado totalmente con la Escuela de Osteopatía de Madrid. ¿Qué pasó? Dos años de formación hasta el quinto, lo que era el examen para la obtención del SEO, del certificado de osteopatía. Y después, por unas razones, bueno, de organización, un año de vacaciones. Un día, tomo el móvil y llamo al señor Ginés Almazán Campos. Y le digo, mira, somos un grupo de italianos que queremos seguir la formación con la EOM. Nos encontramos en Madrid, ¿te acuerdas? Sí. En unos meses decidimos, con Ginés que ha venido un fin de semana en Italia para encontrar a los alumnos, de abrir una sede chiquitita aquí en provincia de Verona, con 45 alumnos. Y ahora, bueno, han pasado unos días, no mucho, ¿eh? 2005. Ahora tenemos 737 alumnos en Italia en cinco sedes. La vida me ha pasado tan rápido, me estoy dando cuenta que tengo arrugas y un pelo un poco blanco, pero ha sido muy, muy divertido. Yo de eso te puedo hablar también, ¿eh? Es que, ¿sabes? Hablo con todos los jóvenes que nos están escuchando. Hay una película que se llama Sliding Doors. Muchas veces estoy pensando, son las puertas correderas que hay en el metro, que se abren y se cierran. Tú llegas cinco minutos después y vas a tomar el tren siguiente, no el anterior. La vida, de vez en cuando, tiene estas puertas correderas. Lo que me ha ocupado mucho en estos años ha sido la dedicación, la implicación, la voluntad, mucho, mucho estudio. Porque si te pones con un compromiso en un tema, antes o después la puerta justa pasa, pasa, Ginés. Ha pasado conocéndonos, ha pasado empezando a trabajar juntos con una colaboración. Porque cuando la escuela de estupadía ha empezado aquí con tres grupos y 42, 45 personas, ahí no es un tema de inversión económica. Es una dedición que la escuela ha mostrado a los alumnos que habían en Italia. Después ha explotado, pero esto se debe a la fuerza que siempre la escuela ha tenido en todos los países. Entonces, teniendo dos maestros así como tú y como François, ¿cómo no puedes acostumbrarte a trabajar duro y a poner la mirada en un objetivo y empujar? Bueno, tú también traes ya de fábrica un cierto vicio trabajador, así que nosotros encontramos seguramente en ti y en tu equipo un terreno muy abonado para que las cosas funcionasen lo bien que están funcionando. Pero sin duda trabajando mucho porque esto, bueno, yo lo sé porque veo lo que hacéis, pero también lo sé porque yo he vivido todo ese proceso desde lo que es construir una institución. Construirla, hacerla crecer, cuidar todos los detalles, todas las áreas que tiene una institución de estas características. Naturalmente, gracias a Dios, acompañado por un gran equipo de personas, porque estos son proyectos que, aunque sean conocidos, se conozca más a unas cuantas personas, pero lo cierto y verdad es que hay todo un equipo de gente, de profesionales, de docentes y de personal no docente que siempre me gusta mucho referirme a ellos también, porque nadie los conoce, pero puedo asegurar que son fundamentales también para la vida. Por supuesto, por supuesto. Imaginar de hacer un juego, un role playing, imaginar de gestionar 737 personas únicamente con tu fuerza, es imposible. Es imposible. Y si la escuela ha crecido en los países, es porque hay un grupo de trabajo que va a dar fuerza, presencia y disponibilidad en muchos momentos, también porque no tenemos una fuerza. No somos superhéroes, somos personas con mucha voluntad y que encuentran personas que nos ayudan. Sin duda. Yo quería preguntarte, ¿cómo ha evolucionado la fisioterapia en Italia, a tu entender, en los últimos 15 años? ¿Cómo es ahora el profesional? ¿Cómo era hace 15 años? ¿Cómo era conocido? ¿Cómo era la marca de la profesión hace 15 o 20 años? ¿Cómo es ahora? Después te preguntaré por osteopatía, naturalmente. Sí, por supuesto. Cuando salen ahora de la universidad, veo mucha preparación teórica, mucho más de la que hemos tenido nosotros. ¿Quién es? La web, internet no existía. Cuando yo hice mi trabajo para la obtención del título, había una biblioteca donde buscar las fuentes bibliográficas. Ahora la gente se pone en la web, tiene PubMed, tiene Medline. No es más fácil. Es diferente. Es diferente. Entonces, muchísima preparación teórica, sobre todo en unos distritos del cuerpo. No específicamente en la columna. Las extremidades se conocen muy bien. La parte de neurología y de neurofisiología está muy bien desarrollada. Tenemos una carrera de fisioterapia de 3 años más 2, donde se llega a un título un poco superior a lo de fisioterapeuta. Se llama Laurea Magistrale, en Italia, con la cual se puede acceder al doctorado. Entonces, en Italia la carrera es 3 más 2. De ahí, después, 2 años por el PhD, el doctorado de investigación. Ahora empezamos a tener también fisioterapeutas puros que tienen el nivel para tener una cátedra en la universidad. Estamos llegando ahora, ha sido un camino muy largo. Y esta es una conquista muy importante. Porque esto nos permite, un poco a la vez, de empezar a manejar directamente la que es la carrera. Esta es la gran fuerza de la fisioterapia que hay ahora. Pero es también un pequeño defecto de la fisioterapia que hay ahora. Y esto lo vemos en clase cada día. Es decir, vemos jóvenes de 24, 25, que marchan muy bien con este concepto de la medicina baseada en la evidencia, que es muy importante, es fundamental, a la cual tenemos que añadir la experiencia que se puede adquirir únicamente trabajando, equivocándose, enfrentándose con los pacientes. Estamos hablando de medicina baseada en la evidencia, fundamental, pero sobre todo, entonces, la necesidad de una best practice. Las mejores cosas que podemos hacer con unos pacientes, dependiendo de la gana que tiene el paciente, de escuchar, aprender, es de adquirir una solución a su problema. Llegan fuera de la carrera con las ideas muy claras, muy fuertes, eso está bien. A veces, hay el problema de la web. Es decir, cuando nosotros hemos terminado, nosotros teníamos uno, dos, tres, cinco autores importantes como referencia. Ahora, cualquier persona que se pone en la web, llega a ser un prosumer, se dice en inglés. Es decir, una persona que puede generar contenidos que no siempre son correctos, y entonces, los chicos tienen un poco de confusión. Hay estos debates en la web donde se machacan entre ellos, cada persona piensa de ser el único que tiene la verdad para hacer un tratamiento eficaz en una patología o la otra. Esto se está poniendo muy fuerte aquí en Italia en unos casos, por lo cual, se pierde mucho tiempo en unos casos a luchar entre grupos diferentes. Claro, claro, sí. Sí, yo creo que hay, como en cualquier otro lugar, también en España, se ponen en juego los egos de mucha gente que, tal vez con perfiles mentales un poco adolescentes todavía, pues se dedican a ese tipo de lucha que a la profesión yo creo que no le ayuda a nada. Nada, nada. Pero yo la pregunta que iba por ahí, para que en el resto de países nos interese saber cómo está la profesión en todos los lugares, en este caso, la parte académica, el perfil académico y el nivel de formación que tienen los fisioterapeutas ahora en Italia, yo más o menos sabía esto porque he ido acompañando y he estado por allí varias veces. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es el desarrollo profesional? ¿Cómo ve el ciudadano al fisioterapeuta? ¿Hasta dónde se considera un profesional de altura, de conocimiento, referente? Si el ciudadano común recurre al fisioterapeuta, busca a un fisioterapeuta cuando tiene problemas, o es todavía un profesional, digamos, de segunda intención. ¿Cómo está eso ahora? Tenemos que dividir lo que es el trabajo en un centro reconocido por el sistema de salud público o el hospital mismo, lo que es la actividad de profesión libera afuera de los hospitales. La gente llega directamente al fisioterapeuta. En unos casos llega al fisioterapeuta enviado por médicos especialistas. Dentro del hospital todavía no hay plena autonomía del fisioterapeuta de escogida, de elección del tratamiento. Siempre pasa por la responsabilidad del jefe del servicio. Pero afuera hay mucha libertad. Bueno, en unos casos hay que luchar un poco. Pero hay una ley muy clara en Italia que afirma que hay autonomía de profesión en colaboración con las otras figuras profesionales. Nuestro papel, ya que ahora tenemos una orden que es más o menos como el colegio en España, es también de explicar a los órganos importantes a nivel provincial, regional o nacional que esta autonomía existe. Claro. ¿Ok? Totalmente libre, autónoma. Bueno, hay unas competencias, por supuesto. Pero hay en cada pueblo, en cada pueblo, bueno, donde vivo yo, hay dos consultas de fisioterapia. Y nos lo llevamos muy bien con una buena colaboración. En unos casos nos trabajamos juntos. ¿Cuántos habitantes? 7.000 personas, más o menos. Y somos, uno, dos, tres, cuatro fisioterapeutas y otros tres que trabajan en el hospital y trabajan únicamente en el hospital. Pero hay muchas manchas en el mapa de Italia de consultas. Es que cuando tú sales de la universidad, la gente elige, sí, hacer un camino dentro de una institución o bien abrir directamente tu propia consulta. Y la gente, bueno, ya está acostumbrada a llamar directamente al fisioterapeuta para tener una opinión, un primer diagnóstico funcional o bien ser debiados o derivados al profesional que tiene la competencia de mirar. Claro. Cada mes me acontece de no tratar a un paciente para mandarlo al traumatólogo, al neurólogo, a otras situaciones. Esto ya lo tenemos. Sí, a esto es lo que iba con la huella de mercado. Es decir, el ciudadano italiano, la media del ciudadano italiano, consume fisioterapia por propia voluntad. Y hablando de mercado, habitualmente los pagos son de dos formas. Vamos en el concreto. Concreto, directo, o bien a través de seguros. Esto hay gente que ya, bueno, o bien pide directamente al propio seguro un reembolso. En otros países de Europa hay un pago por parte del Estado de una caja profesional. Esto en Italia no existe. En Italia la gente está acostumbrada pagando, recibir una factura o un recibo. El único, bueno, entre comillas, la única complicación es que ahora, muy recién, la gente tiene que pagar justamente de manera electrónica la prestación para facilitar todo lo que es la fiscalización, el manejo del pago de los impuestos, por supuesto. Pero esto nos ha permitido de evolucionar como profesionales y también la gente lo acepta muy bien y no los llevamos bien. Es decir, que el ejercicio libre tiene ya un gran desarrollo en Italia. Absolutamente sí. Bien. Es que una de las cuestiones que yo planteaba en una de estas últimas entrevistas, en relación a los miedos que tienen algunos profesionales jóvenes de emprender y montar su consulta, uno de los argumentos que plantean es que, bueno, el mercado está muy saturado. Hay muchas consultas de fisioterapia. Estamos hablando del año 2020. Hay muchas consultas de fisioterapia, sí, pero hay muchos más consumidores. Hace 20 años había muchas menos consultas, pero casi no había consumidores. Entonces no es un argumento. El argumento es que debemos seguir mostrándonos a la sociedad como algo necesario, como algo imprescindible y hacer que el mercado crezca. No es una cuestión de que haya menos profesionales o de echar unos pocos para que yo pueda entrar. No, no. Hay sitio para todos. Lo que hace falta es realizar un buen trabajo y aumentar el mercado para que cada vez más ciudadanos confíen en nosotros y consuman fisioterapia y, en este caso, osteopatía, que es nuestro área de conocimiento fundamental y sobre la que ahora quería preguntarte. La pregunta sería, bueno, sabiendo que vienes de haber estudiado fisioterapia, ejercer como fisioterapeuta y de haber entrado a fondo, me consta que eres un gran experto en el trabajo de la fascia, pero un día encontraste la osteopatía y te hiciste osteópata y trabajas como osteópata. Entonces la pregunta es, ¿en qué ha cambiado tu vida profesional la osteopatía? Bueno, Andrea Turrina como profesional, siendo osteópata, no es uno de los miles que hay en la región, es uno de los cien que hay en la región. Es decir, el desarrollo profesional de conocimiento, de diagnóstico y de habilidad al tratamiento ha aumentado muchísimo. Si un paciente entra en mi consulta, ve tres cosas. La silla y la mesa donde recibo al paciente para charlar con él, hacer el anamnéstico y desarrollar un plan de evaluación y tratamiento. Ve una camilla de drop, yo tengo dos camillas de drop en mi consulta. La compré pronto, inmediatamente, después que empecé a manipular. Porque así el paciente sabe que va a recibir técnicas manipulativas sobre todos los tipos de tejidos. Tercero, ve una pantalla donde yo voy a enseñar al paciente las imágenes de resonancia magnética o bien las placas, porque al paciente le escucho, le explico y le manipulo. Bueno, si está muy claro lo que está en vuestra consulta, bien cómo está el ambiente, cómo están los muebles y la disposición, el paciente viene buscando vuestra profesionalidad. Esto me ha cambiado totalmente con la osteopatía. Bueno, nunca trabajé, con todo el respeto que tengo, con la terapia física instrumental. Puede ser útil. Es que mucha gente donde vivo yo invierte en esto. Cuando yo empecé hace 20 años, yo era uno de los pocos osteópatas que manipulaban en esta manera. Lo que se enseña, Ginés, en unos casos, el atendimiento al paciente, la capacidad de escucha empática, el training del paciente, lo que llaman en unos casos el coaching. Todos los medios que se desarrollan en 5 años de osteopatía ahora, están en unos cursos que nos están proponiendo. La capacidad ha aumentado como profesional de la salud, pero también como profesional en el presentarse, en el manejar, la crisis que el paciente presenta con sus problemas. Bien, al hilo de esto, quería también preguntarte por lo siguiente, puesto que en este caso la Escuela de Osteopatía de Madrid ha formado en Italia a una buena cantidad de fisioterapeutas, también a médicos, porque en Italia la escuela está abierta a fisioterapeutas y a médicos. Seguramente muchos fisioterapeutas osteópatas formados en la Escuela de Osteopatía de Madrid son docentes en facultades de fisioterapia, ¿es cierto? Sí. En ese sentido, ¿tú crees que la osteopatía, y particularmente el trabajo de la Escuela de Osteopatía de Madrid, a través de profesores, actualmente profesores universitarios, formados en la Escuela de Osteopatía de Madrid, digamos, la escuela ha influido en ellos, hasta el punto de que a su vez ellos influyan, hayan influido en el desarrollo de la propia fisioterapia en Italia? Sí, en dos sentidos. El primero, aumentando el interés en el conocimiento hacia la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. Lo que es la visión holística de la osteopatía ha obligado a la fisioterapia a ocuparse globalmente del paciente, lo que 25 años no existía. Si llegaba una persona con un problema al hombro, 90 sobre 100 había entrenamiento, ejercicio por el hombro. En el segundo sentido, que es muy importante, el hecho que tenemos fisioterapeutas con título de la EOM en osteopatía, dentro de las universidades, o bien dentro de las asociaciones y el propio orden de los fisioterapeutas, ha aumentado el respeto que ahora también la fisioterapia tiene en frente de la osteopatía misma. Hace unos años eran ni primos, casi enemigos. Ahora, viendo la profesionalidad de los fisioterapeutas formados en la familia EOM, hay mucho más respecto por seis, ahora cinco años de inversión de vida, de estudio, de sacrificios, porque vean cómo razonamos, cómo tratamos al paciente, los resultados que tenemos y los conocimientos que estamos aportando, porque nos olvidamos que dentro de la escuela hay también investigación y producción de trabajos científicos. Bueno, hay algo muy importante que yo creo que está en la impronta de la escuela y es que respetamos, para nosotros es fundamental el respeto a nuestros colegas, sean osteópatas o no sean osteópatas. Entonces, yo creo que seguramente desde esa filosofía que nosotros trasladamos a los alumnos, muchos de ellos después, facilitadores de conocimiento, son comunicadores de osteopatía también, unos en el ambiente académico, otros en el ambiente clínico, pues consiguen finalmente un trabajo, realizar un trabajo que coloca su valor de conocimiento en un lugar de respeto, de profesionalidad y finalmente de marca, que es a lo que me refería al principio, de conseguir tener una marca personal, profesional, que les hace ser profesionales respetados allá donde se encuentren desarrollando su labor profesional, sea en ambiente académico, sea en ambiente clínico, sea en una ciudad grande o sea en un pueblo como Mosecane de 7.000 habitantes. Así que yo creo que hay toda una serie de logros que estamos consiguiendo entre todos, la profesión entera, la fisioterapia entera, la fisioterapia, la osteopatía entera, en donde la Escuela de Osteopatía de Madrid siempre ha estado comprometida y sin duda tiene un espacio y tiene un lugar que yo creo que es muy importante y la prueba es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro o cinco meses y es que hemos tenido tal capacidad para reinventarnos y para ponernos al servicio de todos nuestros alumnos y de la sociedad entera que ha producido tal cantidad de información, tal cantidad de webinares, de charlas, de artículos que eso finalmente tiene un efecto de influencia, de influencia muy positiva en el sistema, en la sociedad, en los profesionales y lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo pues es una prueba más de esto, un día de calor como el que está haciendo, estamos hablando, estamos trabajando aquí para que otros colegas se beneficien algunos que consideren que puede ser útil para ellos, otros pues si no tienen nada que aprender, pues perfecto, no pasa nada. Si me permites, le hemos dado un valor a estos meses de vacío que había. Cuando en Italia hemos empezado al final de febrero a dar los cursos online, porque todo estaba bloqueado, vosotros lo habéis vivido después, pero imagínate desde un día al otro todo cerrado, en casa, con la gente que no tenía ninguna perspectiva o ninguna información cierta de cómo podían seguir las cosas, la familia EOM estaba dando valor a este tiempo. Hemos tenido tanta gente conectada en todas las formas, no únicamente de los cursos, pero también lo que me ha gustado mucho han sido los grupos de ayuda al estudio, los grupos donde hemos profundizado conocimientos, haciendo debates con François mismo, con los otros profesores, haciendo anatomía en 3D u otras cosas. La gente ha participado muchísimo porque han sido tres meses tan particulares con un valor añadido que ha sido profundizar la formación. La gente no se va a olvidar de esta temporada, en mi opinión, que ha sido muy, muy rara, tan complicada. ¿Quién podría adivinar algo de tan complicado? Pero seguramente recordarán estos meses como una temporada donde se ha estudiado mucho. Sí, sin duda, sin duda que sí. A mí me preguntan, hay gente, bueno, amigos que no son de nuestro sector que me preguntan, bueno, ¿qué tal has llevado? ¿Qué aburrimiento de vida? No. ¿Qué aburrimiento? Por Dios, y a mí me ha faltado tiempo. Me ha faltado tiempo. Yo tengo ganas que vuelva todo normal para volver a tener un poco de vida. Descansar un poco. Bueno, ahora que has comentado anatomía, me gustaría que contaras un poco sobre este proyecto del laboratorio de anatomía que hace ya dos años se puso en marcha allí en Italia y que lo promociona y lo organiza la Escuela de Osteopatía de Madrid en Italia. Cuéntanos. Sí, tenemos la suerte de tener una fundación y una institución que tiene un edificio aquí en Verona porque Verona está muy cerca de la frontera con Austria, Alemania y entonces esto ayuda a gente de otros países a venir aquí. Esta institución recoge y prepara cadáveres de muy alta calidad por ejemplo cadáveres congelados entonces frescos y no tratados químicamente. La calidad de los tejidos que vamos a tener entonces es muy muy alta y hemos empezado así diciendo a esta gente mira somos fisioterapeutas formados en osteopatía lo que queremos hacer es profundizar los conocimientos de la anatomía ellos me dicen bueno no hace falta que pagar comprar cadáveres alquilar la sede y hacerlo lo divertido ha sido enfrentar el cirujano lo bueno es que son cirujanos plásticos o cirujanos que hacen reparación de los tejidos no matan al paciente no destruyen entonces la calidad de lo que hacen es maravillosa y ahí ha nacido una colaboración fantástica porque baseada en el respecto al principio no no permitían a nosotros de tocar un cuchillo una tijera o nada para cortar únicamente palpar la tensión la textura de los tejidos porque a nosotros osteópatas que tenemos mucho conocimiento de anatomía falta la sensación de la textura o de la tensión de los tejidos los verdaderos todos conocemos el nervo asiático ¿quién de vosotros ha estirado o rompido o cortado un nervo asiático? esto es muy importante si hacemos un test diagnóstico en estos primeros días de trabajo juntos inmediatamente los cirujanos han acabado de dar clase teórica porque el tema era que tenemos demasiados conocimientos de anatomía y siempre hemos trabajado directamente en el cadáver en colaboración preguntando cosas tan particulares que muy pocos de ellos conseguían demostrarlo a la segunda edición del curso han permitido a uno de los otros y yo por primero de hacer directamente una parte de la disección de preparar el cadáver porque reconocen a quien se forma en fisioterapia antes y en estopete después una calidad de conocimiento muy alta lo que falta es un poco la técnica entonces si tenéis la posibilidad donde vivís de hacer una experiencia de cadáver lab os aconsejo de invertir un poco de tiempo seguramente de dinero que va en la formación para poner las manos dentro el cuerpo del ser humano donde se pueden apreciar vuelvo a decir la anatomía tridimensional la textura la tensión el tamaño de unas cosas yo he estudiado muchísimo de fascia como tú has dicho pero la fascia en un cadáver bien conservado es un poco diferente de lo que se ve en el libro y esto me ha cambiado mucho la cabeza me ha permitido de quitarme de la cabeza unas tonterías que pensabas y poner otras cosas que son muy importantes por el tratamiento empezando por el diagnóstico sobre todo porque me enfrento con un ser humano que me dice mira lo que estáis haciendo aquí no llega a este nivel y vamos a verlo juntos esto ha sido muy bueno bueno yo tuve la oportunidad el año pasado el anterior de estar un fin de semana allí trabajando con vosotros y la verdad que mira yo vengo de haber estado una buena cantidad de años en un departamento de anatomía en este caso de la facultad de medicina de Alcalá de Henares de la Universidad de Alcalá incluso durante cuatro años estuve como profesor de anatomía y por supuesto un laboratorio de anatomía de cadáveres pero el tipo de digamos de material cadavérico que se trabaja en este lugar realmente es impresionante es prácticamente todo cadáveres frescos sin tratamientos químicos que bueno lo que hacen es deteriorar el tejido de tal manera que cuando te lo encuentras ya para tocar para diseccionar para hacer algo con él pues es medio cartón ¿no? ya es realmente hay una diferencia muy grande así que yo animo a todos aquellos que les guste la anatomía de esta manera a que puedan acompañar este curso que sin duda se volverá a organizar en cuanto no sé si está previsto para está volviendo a plena actividad el centro mira habitualmente habitualmente la temporada más ocupada es cuando empieza la estación fría el autumno el invierno entonces o al final del año o al principio del 2011 seguramente vamos a organizar un grupo son habitualmente cinco días y en el cual se entra a las nueve de la mañana y se sale a las cuatro y media cinco de la tarde teniendo la posibilidad de comer dentro de tener un descanso dentro saliendo de la sala de disección cuando te da la gana ahí casi no hay un momento libre de descanso entonces desde la nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde son siete horas y media ocho de trabajo duro duro donde la gente sale cansada pero feliz y vuelve la mañana después súper cargada para seguir con el conocimiento que la primera etapa siempre respecta la anatomía y después bueno agradeciendo a lo que ha donado su cuerpo significa también en mi caso llegar hasta luxar una sacroiliaca para ver el tamaño de los ligamentos el tamaño de la articulación y la fuerza que tiene esta etapa son cosas que los libros no te pueden dar no te pueden dar sin duda bueno por avanzar un poquito dos o tres cosas más me interesa que nos cuentes háblanos de las sedes en Italia dónde está la escuela en qué lugares qué ciudades cómo funciona la prima la más antigua es esta es en provincia de Verona en este pueblo pequeño donde yo vivo por eso que la sede está aquí nada más que esto tenemos un edificio antiguo hemos ocupado una parte porque está a 200 metros alguna gente que siempre me ha preguntado a lo largo del tiempo bueno y por qué se fundó la escuela en Alcalá de Henares fácil porque yo vivía allí es un sliding door nada más que esto aquí hemos empezado y después hemos abierto una sede en el en el oeste en una región que está en frente del mar que se llama Liguria en la capital de la Liguria es Génova donde hay dos equipos de fútbol el Género es Sampdoria estos se conocen habitualmente y un poco más allá Sabona Vado Ligure es un pueblo pequeño y es muy sencillo el hecho de haber abierto una sede a 280 kilómetros es que el 40% de los alumnos que venían en Mozecane eran de Liguria entonces si tenemos mucha gente que viene de Liguria vamos a abrir otras en Liguria la tercera sede que hemos abierto ha sido un desafío Roma Roma es la capital ciudad muy grande es un puente con los amigos que viven en el centro en el sur Italia parece imposible pero es más fácil entre regiones del sur llegar a Roma o a Verona con el avión que no utilizar en unos casos una autopista o el tren que es en unos casos complicado Roma ha empezado con una clase de 12 personas este año nos hemos dado dos cursos de 34 ha sido un éxito muy importante y cuando eso hemos empezado con la colaboración con la Universidad de Verona hemos abierto otras dos sedes una está en Torino Torín y la otra en Udine que es una ciudad acerca de la frontera con el este entonces el centro y el norte está cubierto tenemos tenemos una pequeña idea por otro sitio pero antes lo abrimos y después lo vamos a contar vale vale bueno otra cosa más si me gustaría que nos hablases del equipo docente que hay en Italia claro porque durante años han sido profesores españoles todavía sigue yendo algún profesor español pero el equipo fuerte ahora es italiano formados en la Escuela de Osteopatía de Madrid claro como siempre el primer curso dictado en Mozecán en el 2005 fue dictado por un profesor que se llama Cristobal Gorgosa Cristobal vive en San Sebastián en el norte de España y lo han mandado a la Italia que amables que son los coordinadores de la Escuela de Osteopatía han mandado un chico de los países vascos y en Mozecán había una bandera de los países vascos en una taberna donde fuimos a tomar una cerveza yo me acuerdo que me había preparado una hoja con los nombres de los distintos tipos de comida porque todavía no entendía mucho de español de todas formas si el camino ha sido bastante largo he tenido el placer de empezar a dictar cursos con Daniela Oliva Paulo Comotti después han llegado muchos más profesores ahora tenemos un equipo de 22 docentes italianos y contamos sobre creo 80 90 molidores ayudantes la familia está creciendo mucho y bueno esto es una suerte nos falta un poco tener amigos de la España que de vez en cuando vienen el hecho de mantener el nombre Escuela de Osteopatía de Madrid en Italia nos recuerda el placer de hospitar profesionales de otros países porque un valor muy importante de nuestra institución es la posibilidad que gente pueda empezar el curso en un sitio y seguir en otro hace unos días hablaba con un chico que está cursando ahí en Madrid pero está pensando de venir a vivir en Italia mientras unos italianos se han mudado en España o bien en América del Sur y siguen su carrera de estudios y desarrollan su carrera profesional en otros países entonces sí tenemos casi todos los profesores italianos que se han convertido en súper expertos sea en la docencia presencial que en la docencia a distancia por lo cual ahora estamos listos a partir por la luna y a ver una sede donde quieras porque no podemos bueno no me tientes Andrea no me retes no 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 bueno y para para terminar para que no se haga esta entrevista excesivamente larga si quisiera preguntarte también sobre algo sobre un aspecto que bueno tiene que ver con la escuela pero yo sé que es un proyecto personal tuyo que hace que se vincule la escuela de osteopatía de Madrid también vamos a llamarle al lado al lado cultural de en Italia particularmente en Mosecane y también a sus ramales de actividades culturales en Verona estoy refiriéndome a una fundación cultural artística que tiene su sede en una villa renacentista excelente y preciosa donde también está la escuela de osteopatía de Madrid yo creo que bueno la sede de Mosecane no es la más grande aunque es grande tiene bastantes metros cuadrados pero sin duda es la más bonita de las más de 70 sedes o lugares donde la escuela de osteopatía de Madrid tiene formación así que es un lugar bellísimo solamente por eso ya merece la pena ir a visitar la escuela en Italia te agradezco muchísimo y cuando queréis todos son los bienvenidos bien sabes Ginés la gente no se da cuenta que el perfume de la escuela está tan dentro de la sociedad que es imposible por la escuela no interesarse de muchos aspectos de la vida civil que hay con todos los alumnos que hemos formado que tienen una preparación cultural artística económica quizás también política o lo que sea la escuela no puede ser afuera del mundo civil por lo cual en Italia hablo de Italia y después tú puedes contar de la España participamos y en esto son desde dos años el presidente de esta pequeña fundación donde vamos a sostener proyectos sobre todo por jóvenes que sean músicos o bien en otras artes ahora ahora mismo hemos dado dos conciertos de música de cantautores italianos aquí en Mosecane con lo cual hemos tenido más de 200 personas en una en un jardín de esta villa estaba súper lleno y ahora empezamos ya que somos escuela a sostener una escuela de música por dos meses aquí en Mosecane un proyecto de otros amigos que son de la fundación ellos también con talentos que vienen de toda Europa está en nuestro ADN lo de sostener la cultura y la formación al mismo tiempo hemos sostenido un proyecto de fisioterapia rehabilitación y osteopatía para los atletas paralímpicos del tenis de mesa que tiene su base aquí en Verona hemos sostenido económicamente y con nuestros profesionales esta gente que es maravillosa porque ha convertido una debilidad en una fuerza muy grande y es un ejemplo para nosotros donde la dificultad se convierte en una en una medalla de oro a las olimpiadas por lo cual nos hemos enriquecido conociendo esta gente hemos crecido además vamos a tener un proyecto para las tortugas que están en el sur de Italia que tiene que ver la osteopatía con las tortugas bueno aquí tengo que agradecer a Ajo que trabaja ahí en Madrid que es bióloga también porque la naturaleza es parte de nuestra vida entonces estamos consiguiendo un poco a la vez de quitar el plástico de la escuela de utilizar energía renovable de ser más conscientes que el mundo en el cual que vivimos es muy rico pero no podemos tener nosotros el derecho de utilizar todo tenemos que respetar este mundo además de esto vamos a ayudar a los estudiantes de la Universidad de Verona ofreciendo el servicio de osteopatía a los que viven aquí para estudiar y no tienen dinero o posibilidad de ser cuidado por un osteópata y aquí podemos seguir mucho más porque también en esta temporada con el COVID donde hemos tenido problemas sociales y económicos la escuela ha sido presente aquí donde vive ayudando unas familias o bien también las fuerzas que trabajan y operan para la sociedad ofreciendo las mascarillas por ejemplo hemos ofrecido las mascarillas es decir estamos en el mundo la escuela vive en el mundo y pone su presencia positiva en el mundo donde vive es mucho más que una escuela es una experiencia de buena ahora si en este caso la verdad es que en otros países también y particularmente en España desde hace ya varios años digamos que esta parte de responsabilidad social corporativa la escuela la viene trabajando yo creo que bastante a fondo y con un nivel de implicación y de resultados en proyectos nacionales e internacionales por ejemplo estamos trabajando en un proyecto en Honduras desde hace tiempo así que bueno la mayoría de la gente que está en la escuela de la osteopatía de Madrid son personas muy comprometidas con el mundo con el planeta con los seres humanos en general porque para estar para hacer osteopatía bueno yo creo que ya para ser fisioterapeuta para estudiar fisioterapia hace falta una cierta vocación vocación de querer hacer algo por los demás si además das el paso a estudiar osteopatía y a ser osteópata yo diría que mucho más porque la implicación que tiene el osteópata con el paciente el trabajo de cercanía de sesión de intervención larga de ocupación y preocupación en el tratamiento es muy importante y para eso o nace desde el corazón o es imposible sostenerlo mucho tiempo por lo tanto yo creo que la mayoría de la gente que se aproxima primero a la fisioterapia y después con nosotros a la osteopatía pues ya tiene ese perfil de entrega humana que hace que después cualquier proyecto que pongamos en marcha de carácter social humanitario pues hay mucha gente que colabora ya hemos tenido varios alumnos de la escuela que han hecho voluntariado en proyectos nuestros en Brasil o en este caso en Honduras que es lo último en lo que estamos trabajando y hay algo interesante también que se te ha olvidado contar hemos estado muy presentes también en el mundo del motociclismo bueno entonces ahí tengo que invitar a todos los deportes son todos muy lindos yo practico judo me encanta me rompido de todo pero sigo haciéndolo es que unos años atrás hemos conocido esta persona que maneja un equipo de moto hace el campeonato italiano de velocità se llama es que las pruebas o cuando van a trabajar en las motos la hacen en España lo divertido es que si le vamos a dar una ayuda económica a este equipo porque en la moto se ve el hashtag BOM como decir ven a ser familia EOM pero lo muy bueno lo más bueno es que los alumnos de Italia viven la experiencia de las motos por cuatro días comiendo trabajando directamente en el circuito van a vivir el circuito nosotros fuimos a Imola te acuerdas donde hemos ganado entre tantas cosas pero lo mismo lo han vivido en España es decir cuando van a Jerez con estos sitios para entrenarse y preparar bien la moto hay la posibilidad de participar asistiendo a toda la que es la vida del deporte de alta calidad entonces esta familia en la cual nosotros vivimos hemos crecido da la posibilidad de hacer experiencias totalmente distintas en distintos países según las sensibilidad o la disponibilidad que una persona tiene en una determinada temporada porque en el circuito han ido jóvenes pero también de gente con familia y no es tan fácil entrar en un circuito como espectador sí pero vivir cuatro días dentro no es algo tan común entonces EOM es una experiencia por un lado no es una escuela era una escuela sería justo llamarla experiencia de osteopatía nacida en Madrid exactamente exactamente muy bien Andrea pues bueno estamos terminando ya yo quiero agradecerte desde luego que estés con nosotros aquí el día de hoy pero sobre todo lo que quiero agradecerte ahora aprovecho públicamente para agradecer tu trabajo de muchos años gracias a ti y a tu equipo la escuela de osteopatía de Madrid es grande también en Italia y hay un trabajo detrás me consta que es muy importante así que todos te agradecemos desde luego los directores de la escuela en España los directores generales François Ricard y yo y los casi hoy día unos 300 personas que estamos involucrados en la escuela en todo el mundo en los diferentes países entre profesores y personal no docente hoy lo que quiero es hacer un homenaje a vosotros a los italianos a todos los miembros de la escuela de osteopatía de Madrid en Italia agradeceros y mandaros un fuerte abrazo a todos y en todo caso si me gustaría dejarte unos un tiempo que tú quieras para que digas unas últimas palabras aquí para los que nos están escuchando nos están viendo y por ahí ya estaríamos terminando esta entrevista si puede ser que me repito yo cuando empecé a enfrentarme a la realidad de la escuela de osteopatía de Madrid pensaba una escuela me encuentro después de 20 años 20 tengo un hijo de 20 años entonces él ha crecido con la escuela no es una escuela ahora es una familia cuando yo voy a hacer un viaje para trabajar ahí en Madrid los compañeros de estudio porque bueno lo llamamos alumnos son personas más jóvenes de nosotros que están haciendo un camino te saludan con la sonrisa la gente de la escuela el personal no docente siempre te da un abrazo en cualquier lugar donde vamos cuando decimos que somos EOM encontramos gente de la EOM siempre hay ayuda sonrisa tiempo bueno pasado también con una cerveza mi casa es vuestra casa cuando queréis o estáis pasando porque bueno hay muchos italianos o abuelos habéis tenido italianos en todo el mundo o también se lo habéis tenido cuando pasáis por Italia por favor recordar aquí tenéis una casa tenéis amigos es una experiencia estoy envejeciendo si dices con la escuela de estropete de Madrid ya está ya no me puedo liberar de esto va a ser así mi historia pero bueno lo he pasado bien ha sido una suerte conocerlos y ser parte de esta familia pues muchas gracias Andrea felicitaciones enhorabuena a ti a todo el equipo a todos los fisioterapeutas e italianos particularmente aquellos que en algún momento habéis estado con la escuela de osteopatía de Madrid gracias a todos y hasta la próxima chao chao tutti a presto chao tutti gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.